Amigos bienvenidos a otro video, esta vez vamos a el nivel de Lost City Aquí vamos a tener que completar el nivel sin morir Ni una sola vez, aunque agarres el checkpoint, aunque todo, todo, nada, nada Tienes que empezar el nivel desde cero, siempre que mueras Así que llévatelo con calma, te recomiendo Que no intentes aplastar a ningún enemigo, todos, hazlos con el golpe de Crash Todos los enemigos, todos Aquí vamos a encontrar el primer bonus del Dr. Peloncito Es el Dr. Mr. Maestro Limpio o algo así También vamos a encontrar un bonus de la novia de Crash Hoy es 14 de Febrero, entonces yo voy a decir que es la novia de Crash Aunque no lo sea También vamos a ocupar solamente dos dragones Que van a ir, miren, en la parte de hasta arriba Para agarrar la primer cabeza del Maestro Limpio Cuando entras a las casitas intenta brincar en las cajas Para que puedas llegar a una de las cajas de metal Que desbloquean el rectangulito blanco Esto va a activar la caja y así puedas llegar a la cabeza del Maestro Limpio Miren, en una como esta tienes que brincar así Siempre brinca, nunca las destruyas Brinca sobre ellas para que no vayas a sacar volando La cabeza o el... Sí, la cabeza del enemigo Miren, ya llevamos dos cabezas De ambos bonus El de la novia de Crash y el del Sr. Peloncito Aquí probablemente le ponga cámara rápida Porque me tardé muchísimo en subir Y cuando ya había subido Me caí en una parte Todo por no querer caer en el fuego No te preocupes La imagen no está cortada Como te repito Mira, ahí fue donde me caí Como te repito, este nivel Si no te sale la gema Es porque no lo hiciste En una sola vida Aquí con calma No te desesperes Este no es por tiempo Es de paciencia En febrero para mí fue el mes de la paciencia Ya que estuve jugando a algunos jefes de Cuphead En la letra S Así que ahora solo queda Seguir subiendo Si llegas a morir en algún bonus No te preocupes Relativamente no te va a pasar nada No importa si mueres en el de la chica O el del maestro Peloncito Es importante que Recuerdes Checar en donde están todas las caras Venlo paso a paso Por eso es que estoy subiendo así los videos Aquí brincas y destruyes Brincas y destruyes No te preocupes Esa explosión se va a seguir Igual aquí Solamente tienes que hacerlo rápido Brincas y destruyes Brincas y destruyes Y vas a llegar El total de las 21 cajas Regresando al nivel Solo hace falta el bonus de la chica Aquí recuerda brincar despacio Y este dragoncito No nos va a servir para nada Pero el siguiente dragón que veamos Va a ser el que ocupemos de Catapulta Para poder llegar a la siguiente cara Aquí igual espérate Casi me caigo Por andar de desesperado Solamente tienes que aprenderte el patrón Listo Un, dos, tres Aquí casi iba a volver a entrar ahí Pero no No me desesperé Listo Aquí este es el de los más sencillos Uno, dos Y se regresan ambos Una vida más Ese es el que les digo Miren Ya ven Si no brincas sobre él Pierdes esa caja Y es imposible Agarrarla Tendrías que repetir Todo el nivel Aquí estamos listos Ya tenemos las tres cajas Las tres caras Perdón Ahora vamos a ir a este nivel Que según yo No es difícil Solo tienes que Apachurrar la letra O el botón Donde hagas que Crash gire Para destruir primero Las cajas de arriba A mí se me hizo súper sencillo A mí se me hizo súper sencillo así Mira y después Si te pones O te llegas a poner nervioso Solo cuenta Cinco saltos En estas cajas En el quinto salto Te cambias de caja Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco A la siguiente caja Listo Así tendrás las 33 cajas Y una vida extra Que al final suman dos vidas Y ciento tres Wumpas Aquí vamos a agarrar Aquí vamos a agarrar Tu like Suscribirte Y te dejo En la descripción El link De todos los demás videos Por si quieres A checarlo Bye 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 Gracias.